Música Sol de los alerates Regar en sangre del bravo se encuentre Grito que está volviendo En tu desbocado otro pehueche Música El cielo la honda no te solla del bien por hacer nada Tu voz la luna prende En la negra simpa de mi autana Del cielo la honda no te solla del bien por hacer nada Tu voz la luna prende En la negra simpa de mi autana Música 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 El cielo la honda no te solla del bien por hacer nada Tu voz la luna prende En la negra simpa de mi autana Música 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 Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y vací para el canto plenino De usted, de usted 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 En tu desbocado En tu desbocado En tu desbocado Grito Que está volviendo En tu desbocado Otro pegüente En tu desbocado 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 En tu duro En tu desbocado En tu desbocado En tu desbocado ¡Suscríbete al canal!